Hola, yo soy Meli y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal donde les hablo de libros. Como ya es tradición en el canal, cada dos meses les traigo mi wrap up, así que en el video de hoy les voy a estar platicando acerca de mis lecturas de julio y agosto. Considero que fueron meses de lecturas muy variadas en cuanto a géneros, entonces me emociona mucho platicarles acerca de estos libros. Y antes de comenzar, quiero decirles que actualmente en mi cuenta de Instagram estoy haciendo un giveaway por si quieren participar. Ahí están todas las instrucciones y las personas ganadoras serán anunciadas el 18 de septiembre, así que aún están a tiempo de participar. Y bueno, ahora sí comenzando con el mes de julio, leí un total de tres libros. El primero de ellos fue Anónima, escrito por Wendy Mora. Siendo completamente honesta, la única razón por la que compré este libro es porque cuando estaba viendo libros en la página de Gandhi, me salió que costaba únicamente 20 pesos y también porque sabía que este libro tiene una película en Netflix que ya había visto. Y este libro nos habla acerca de un adolescente quien un día recibe un mensaje a su celular de una persona completamente desconocida. Esta persona es un muchacho de su misma edad a quien le dieron un número de teléfono equivocado. Entonces, a pesar de que ambos saben que mandarse mensajes con desconocidos es bastante raro y peligroso, empiezan a entablar una amistad muy fuerte a través de mensajes de texto. Lo interesante de esta historia es que ellos, para no exponer su vida personal, deciden mantener todo en anonimato. Ellos no tienen la menor idea de cómo se llaman en la vida real, tampoco saben cómo se ven y lo más importante es que ellos no saben que se conocen en la vida real. Este libro es algo así como Enemies to Lovers, entonces como es muy corto creo que no hace falta que les cuente más acerca de él. Como les mencionaba, yo había visto la película en Netflix mucho tiempo antes de haber leído este libro y a pesar de que sé que no es una película muy buena y que tiene muchas escenas clichés y así, la verdad es que sí tenía muchos puntos positivos que yo esperaba encontrar en este libro, lo cual no pasó. La trama es prácticamente la misma, pero siento que la película es mil veces mejor. Y creo que también es importante mencionarles que este libro fue escrito originalmente a través de Wattpad, pero debido al éxito que tuvo decidieron hacer la película y pues la verdad es que no me encantó mucho. Yo le di dos estrellas de cinco. Ya saben que cuando le doy dos estrellas a un libro significa que muy pocas cosas me gustaron. Algo que me gustó de este libro es que es muy cortito, entonces puedes leerlo en muy poco tiempo. De hecho, yo lo leí justo después de haber leído la canción de Aquiles porque quería algo ligero que me sacara de ese bloqueo lector. Siento que si lo hubiera leído de más pequeña me habrá gustado un poco más, pero aún así cumplió con el objetivo de entretener, así que si les llama la atención, pues adelante. El segundo libro que leí en el mes de julio fue Galant de Victoria Schwab. Ya hay un video en el canal hablándoles acerca de este libro, así que no les contaré mucho, pero sí es una lectura que me gustó mucho. La verdad es que estoy enamoradísima de la portada y en general este libro nos habla de Olivia, quien perdió a sus padres a muy corta edad y por esta razón vive en un orfanato. La única posesión que Olivia tiene de su madre es un viejo diario donde ella escribía todos sus pensamientos. Y en este diario hay un escrito que particularmente le llama la atención y es que su madre la advierte de un lugar llamado Galant. El escrito dice que por lo que más quiera no vaya a Galant, entonces a Olivia le resulta muy extraño porque ella no tiene la menor idea de qué es este lugar. Hasta que un día llega una carta al orfanato de quien parece ser un familiar lejano de Olivia y en esta carta dice que la han estado buscando por muchísimo tiempo y que por favor vaya a vivirse a Galant. Este es un libro que tiene un ambiente muy gótico, de misterio y también es una historia de fantasmas. Yo le di cuatro estrellas de cinco, eso significa que me gustó mucho, considero que es un libro muy bueno y también se lo recomiendo. El tercer y último libro que leí en el mes de julio fue Una última parada, escrito por Casey McKiston. Este es el segundo libro que leo de la autora, el primero fue Rojo, Blanco y Sangre Azul. Este fue un libro que me pareció muy entretenido, entonces estaba muy emocionada por leer este otro y esta historia nos habla de una chica de 23 años llamada August que se muda a Nueva York completamente sola. Todo este proceso de la mudanza, encontrar un departamento en donde vivir y conseguir un trabajo está siendo bastante complicado para ella, pero afortunadamente encuentra a un grupo de amigos con quien se lleva muy bien y las cosas comienzan a ir un poquito mejor. Hasta que un día August decide tomar el metro de Nueva York y aquí su vida cambia completamente. Y es que en este lugar conoce a una chica que le parece muy bella y sobre todo muy interesante. Por esta misma razón August decide tomar la estación del metro todos los días para poder verla y así poco a poco se dará cuenta que hay algo bastante raro en ella. Y es que parece ser que esta misteriosa chica pertenece a otra época. Creo que no hace falta que les cuente más acerca de esta historia. De hecho, yo lo leí sin haber leído antes la sinopsis, entonces para mí todo fue una sorpresa. Es una historia muy emocionante y sobre todo muy linda y a pesar de que sus capítulos son bastante largos, a mi parecer, la verdad es que te dan muchas ganas de seguir leyendo. Siento que es uno de esos libros que te deja con muchísima intriga al final de cada capítulo, entonces eso hace que quieras continuar leyendo. Fue un libro que disfruté bastante, además de que lo leí en una lectura conjunta organizada por mi amiga Susana del canal Peter Blue Books. Abajo en la descripción les voy a dejar su canal de YouTube por si quieren seguirla. Y todas quienes participaron concordamos en que los capítulos son muy emocionantes. De hecho, cuando nos juntábamos a leerlo nos quedábamos más tiempo del planeado. A este libro yo le di tres estrellas de cinco, que es exactamente lo mismo que le puse a Red, White y Royal Blue. Si no le di más estrellas, creo que es porque según yo había descifrado todo el misterio del libro, pero la verdad es que estaba muy equivocada en lo que yo pensaba que iba a pasar y esto me desanimó un poquito, pero aún así se lo recomiendo mucho porque es un libro muy bonito y también tiene representación LGBT. Y bueno, esos fueron todos los libros que leí en el mes de julio, así que pasemos rápidamente a los libros que leí en agosto. En este mes leí un total de cuatro libros, así que comencemos con el primero de ellos. El primer libro que leí en el mes de agosto fue Kim Joo-jung, nacida en 1982, escrito por Chun Nam-ju. Este libro estaba en mi lista de pendientes desde hace muchísimo tiempo atrás, pero la única razón por la que decidí leerlo de una vez fue porque mi amiga Vero de La Que Leé me preguntó si quería que leyéramos un libro juntas, así que nos decidimos por este. Automáticamente se fue a mi lista de libros favoritos del año. Creo que con esto les digo que le di cinco estrellas. Sin duda alguna, creo que es un libro que todo mundo debería leer y es que este libro nos habla acerca de Kim Ji-jung desde tiempo antes de que naciera hasta la actualidad. Es un libro bastante crudo que nos habla acerca del machismo en Corea. En él, Kim nos va platicando acerca de todas y cada una de las etapas de su vida y por todas las injusticias por las que tuvo que pasar debido a este tema. Si una familia tenía un primer hijo varón, ¿era significado de que esa familia iba a ser muy exitosa? Kim nos cuenta cómo su madre estaba sumamente frustrada porque ella se embarazaba de puras niñas. ¿Era tanta la presión que incluso su madre llegó a interrumpir varios embarazos y a caer en depresión? Una vez que nace nos cuenta cómo a la hora de la comida su madre tenía que servirle primero a los hombres de la familia, a pesar de que unos fueran tan solo unos bebés. Y el problema no es únicamente que se le sirviera primero a los hombres, sino que como en algunas ocasiones pasaron por varios problemas económicos, muchas veces las mujeres de la casa comían porciones muy pequeñas de comida. Kim nos cuenta situaciones que podrían parecer muy normales o cotidianas, pero que sin duda alguna no están bien. Por ejemplo, nos cuenta cómo desde que ella estaba en el kinder, en la primaria, las niñas estaban en desacuerdo de que tuvieran que usar falda y vestido para hacer deportes o cuando hacía mucho frío. O por ejemplo, cuando obtuvo su primer empleo siempre recibió muchos comentarios por parte de hombres a quienes no les agradaba que una mujer tuviera más éxito que ellos. Siempre pensaban que si una mujer obtenía un puesto mejor que ellos era porque seguro algo habían hecho con los jefes y así. Entonces sí fue muy impactante y sobre todo muy frustrante leer todas estas situaciones. Lo que me parece más curioso y triste a la vez es que a pesar de que son situaciones que transcurren en Corea, son cosas que yo misma he vivido, que sé que le han pasado a personas cercanas a mí. Entonces sí me dio muchísima impotencia leer este libro. Aún así, como les mencionaba, creo que es un libro que todo mundo debería leer. Creo que es muy necesario que nos recordemos que la lucha va a seguir existiendo hasta que este tipo de injusticias dejen de pasar. Es un libro buenísimo, así que si lo ven por ahí, por favor, denle una oportunidad. Estoy muy segura que van a aprender muchísimo y pues sí, ojalá tengan la oportunidad de leerlo. El siguiente libro que leí en agosto, ustedes ya saben cuál es. De hecho, siento que muchos de ustedes me conocieron por ese video y les estoy hablando de I'm Glad My Mom Died de Jeanette McCurdy. Como les menciono, ya tengo un video en el canal hablándoles acerca de este libro, así que se los voy a dejar abajo en la descripción por si aún no lo han visto. Creo que por esa razón no diré más acerca de él, únicamente me gustaría comentar un par de cosas de las que me di cuenta después de haber hecho ese video. Una de ellas es que me pareció muy triste el nivel de piratería que se cometió con este libro en particular. Yo entiendo que muchas personas no hablan inglés y que por esta razón no iban a comprar el libro, pero de verdad quedé muy impactada al ver la cantidad de personas que estaban compartiendo el libro en PDF o incluso vendiéndolo. De hecho, mientras estaba en Facebook me salieron publicaciones de personas que lo llegaban a vender hasta $150 pesos. Obviamente no estoy de acuerdo que se cometa piratería con ningún libro, pero específicamente me dolió mucho con este porque se trata de un caso muy personal. Entonces entiendo que muchas personas querían leerlo, pero para nada me parece correcto que lo hayan pirateado a esa magnitud. Y otra de las cosas que me molestó bastante es ver cómo muchos medios y personas que ni siquiera se molestaron en leer el libro se enfocaron a hablar únicamente acerca del tema de Dan Schneider. Yo entiendo que es un tema que llama mucho la atención porque crecimos viendo estos programas, pero sí fue muy feo y triste ver cómo las personas se enfocaron únicamente en este tema y desecharon todo lo demás. Así que nuevamente les digo que si ustedes quieren apoyar a Jeanette, la mejor manera es comprando y leyendo su libro, no descargándolo de páginas pirata. Y pues creo que es todo lo que tengo que agregar acerca de este libro. El tercer libro que leí en agosto fue 13 razones por qué, escrito por Jay Asher. Yo quería leer este libro desde hace años atrás, pero por una u otra razón no lo hacía. Una de ellas es porque ya había visto la serie de Netflix, entonces sentía que el libro no me iba a aportar nada nuevo, pero vaya que estaba equivocada. La verdad no esperaba para nada que este libro me llegara a gustar tanto. A pesar de que es una historia muy triste y que toca muchos temas sensibles, considero que es un libro muy muy bueno. Si no han visto la serie o no saben de qué trata este libro, nos habla acerca de Hannah Baker. Ella es una chica que está en preparatoria que después de una serie de sucesos decide quitarse la vida. Antes de tomar esta decisión, ella graba una serie de cassettes que son enviados a todas las personas que ella considera que fueron las culpables de su muerte. Este libro está narrado en primera persona a través de los ojos de Clay Jensen, quien es un muchacho que fue muy cercano a Hannah. Entonces esta fue una de las principales razones por las que leer este libro fue muy desgarrador. Creo que sí es muy importante que haga énfasis en que es un libro que toca temas muy delicados, pero creo que están narrados de una manera muy cruda para hacer conciencia de ellos. Y como les digo, yo no esperaba que me fuera a gustar tanto. De hecho, como lo compré de segunda mano, fue el primer libro que me atreví a subrayar y hacer anotaciones. De verdad, sí se vuelve una experiencia completamente distinta cuando haces este tipo de cosas. Aún no me acostumbro mucho. Creo que prefiero usar únicamente post-its y así, pero también creo que este libro se volvió un poco más especial por haberlo subrayado. Esta historia abarca únicamente la primera temporada de la serie, así que desconozco si hay más libros. Yo le di 4 estrellas de 5. La verdad es que no esperaba para nada que me llegara a gustar tanto. Fue una total sorpresa para mí. Así que si les llama la atención y quieren leerlo, háganlo porque es un libro muy bueno. Y bueno, pasando a mi última lectura del mes de agosto, tengo que decirles que estaba muy indecisa de si contarles acerca de este libro o no. Y es que leí un libro de un subgénero de terror bastante bizarro. La verdad es que no es un libro que quisiera recomendar. De hecho, no quiero que lo lean, pero si son igual de curiosos que yo, creo que aunque les pida por favor que no lo lean, muy probablemente lo van a hacer. Incluso creo que por las mismas políticas de YouTube ni siquiera voy a poder platicarles acerca de este libro, pero la voy a pensar y tal vez en octubre les haga un vídeo hablando de libros bizarros y ya les platiqué un poquito más acerca de él. Así que discúlpenme por no decirles más, pero de verdad no quiero que lo lean. Y bueno, así termina mi wrap up de julio y agosto. Como les comentaba al principio, siento que fueron meses de lecturas muy variadas en cuanto a géneros. Sigo muy satisfecha con las lecturas que he tenido hasta ahora en lo que va del año. Y si a usted les llamó la atención alguno de los libros que mencioné o si ya leyeron alguno, por favor, díganmelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Creo que yo me despido, pero antes les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram y TikTok como melivy.books y también en Goodreads donde actualizo mis lecturas. También les recuerdo lo del sorteo. Todas las instrucciones están en mi cuenta de Instagram. Y pues nada, muchas gracias por haber visto este vídeo y espero que podamos vernos una próxima vez. Por favor. Misture21 Por favor. Facete las manos. Cuarto. Sí. Usted. Gracias.